Porque Tlaxcala no está dejando hacer nada a Cancún y otra vez Reyes regresa también a esa zona Michel Rodríguez La pelota que viene atrás, puede venir el servicio, allá el trazo a la olla, aparece a Ramírez, ¡dispado! ¡Gol! Gol de Tlaxcala, cortesía de Tewitzel que así le pega, así la manda a guardar Tlaxcala a dos, Cancún cero, esto a través de Claro Sports ¡Qué clase de fogonazo sacó por ahí Tewitzel, mi querido Alfredo Rivas! ¡Qué perechazo puso! La pelota queda completamente muerta, fuera del área grande, parecía que salía Doldán por el balón Sin embargo entiende que Tewitzel va a pegar perfectamente desde atrás